Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarg. Y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarg.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubren un centro productivo de plomo de la Antigüedad en Córdoba. ¿Sabías que Córdoba fue un gran centro productivo de plomo en la Antigüedad? Esta es una historia fascinante desde el yacimiento de los Escoriales cerca de Doña Rama en Córdoba. Resulta que en este lugar se han encontrado tres lingotes de plomo del siglo I d.C. elaborados por la Societad Sisaponensis, una entidad de origen romano que operaba en la minería y explotación de metales en Hispania durante la época romana. Pues bien, estos lingotes de unos 45 centímetros y entre 24 y 32 kilogramos son una rareza, ya que encontrar lingotes en su centro de producción es muy poco común. Pensad que el plomo era crucial en la época romana para hacer objetos cotidianos como cucharas, tejas y tuberías. Y estos lingotes, desplatados y con mineral del distrito de Fuente Ovejuna-Azuaga, demuestran la importancia de Córdoba en la producción y exportación de plomo, colocando a Córdoba en el mapa de las principales redes metalúrgicas y comerciales del Mediterráneo Antiguo. Interesantísimo. Valencina, el megaasentamiento con la mayor contaminación de mercurio ¿Sabías que la población calcolítica de Valencina en Sevilla tuvo la mayor exposición al mercurio jamás registrada? Resulta que en el gran asentamiento de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán se ha encontrado que los habitantes manejaban el cinabrio, un mineral rojo compuesto por sulfuro de mercurio. Este material era muy valorado y utilizado en rituales, decoración y prácticas sagradas. Pues bien, un estudio reciente muestra que los niveles de mercurio en los huesos de estas personas son los más altos jamás registrados. Hasta 400 partes por millón. Incluso, los animales y el suelo tienen altas concentraciones. Y es que el mercurio, aunque hermoso y mágico, es altamente tóxico. Y su uso en la decoración y los rituales expuso a la población a graves riesgos de salud. Este fenómeno es exclusivo de la edad del cobre y los romanos de la zona no mostraban tales niveles de mercurio. Curioso, ¿verdad? ¿Eran los neandertales maestros carpinteros? ¿Sabías que la edad de piedra podría haberse llamado la edad de madera? Sí, así es. Recientes estudios revelan que los neandertales eran expertos carpinteros. En Schöningen, Alemania, se han encontrado lanzas y bastones de caza de más de 300.000 años. Estos objetos demuestran que nuestros ancestros fabricaban herramientas de madera con gran habilidad. El arqueólogo danés Christian Jürgensen Thompson clasificó la prehistoria en la edad de piedra, bronce e hierro. Pero según el arqueólogo Thomas Terberger, la madera era igual de importante que la piedra. Y es que las herramientas de madera eran tan sofisticadas como las de piedra. Pensad que los neandertales raspaban la corteza, afilaban las puntas y endurecían la madera al fuego mostrando una sorprendente destreza. Y claro, este descubrimiento cambia nuestra visión sobre la inteligencia de habilidades de los neandertales. ¿Te sorprende? Encuentran estructura oculta junto a las pirámides de Giza. ¿Sabías que junto a las famosas pirámides de Giza se ha descubierto una anomalía subterránea? Resulta que un equipo japonés egipcio ha llevado a cabo una prospección geofísica en el cementerio occidental de Giza. Usando radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica, encontraron una estructura en forma de L a unos 2 metros de profundidad y otra aún más profunda. Y esta estructura podría haber sido una entrada a algo mucho mayor. ¿Te imaginas qué secretos puede esconder? Por eso, los investigadores creen que es vital excavar para descubrir su propósito. Esta zona, llena de mastabas, es donde se enterraron miembros de la familia real y oficiales de alto nivel del Antiguo Egipto. Pero parece que aún guarda sorpresas. ¿Será esta la puerta a una nueva gran estructura arqueológica? Así comían los primeros pastores y agricultores de la Península Ibérica ¿Te has preguntado alguna vez qué comían los primeros pastores y agricultores de la Península Ibérica? Pues hoy te traigo datos fascinantes sobre su dieta de hace 5000 años. Un estudio liderado por Raquel Hernando del Zenyé ha analizado los dientes de 84 individuos de varios yacimientos en el noreste de España. Y los resultados son curiosísimos. Utilizando la técnica de microdesgaste, han descubierto que estos primeros agricultores y pastores tenían una dieta mixta. Consumían cereales y también alimentos cárnicos y lácteos. Y no solo eso, cada comunidad tenía sus propias especializaciones dietéticas. Y este estudio revela cómo la dieta evolucionó y se adaptó a las condiciones culturales, ambientales y económicas de cada grupo. Además, nos muestra cómo las transformaciones socioculturales y tecnológicas de la época influenciaron su alimentación. Interesantísimo. El arma de guerra que marcó la historia de Egipto, la espada kurva Kepesh ¿Sabías que se ha descubierto el arma que mató a tres soldados egipcios hace 3500 años? Te lo cuento. Resulta que un estudio de la Universidad de Jaén ha identificado la espada Kepesh, que es una espada kurva utilizada por los egipcios y cananeos como el arma que acabó con la vida de estos jóvenes soldados durante la dinastía XVIII. Los cráneos de estos soldados, con múltiples lesiones perimortales, fueron encontrados en la necrópolis de Kube del Jagua, cerca de Aswan. Y este hallazgo confirma por primera vez que los egipcios trasladaban a sus cajas militares desde el campo de batalla a su lugar de origen para recibir culto funerario. El equipo de investigación, liderado por Alejandro Jiménez Serrano, ha demostrado que estos soldados murieron a más de mil kilómetros de donde fueron enterrados. Este estudio nos ofrece una nueva perspectiva sobre las prácticas funerarias y bélicas del Antiguo Egipto. Sorprendente, ¿verdad? Cuando desarrollamos el sentido del gusto Este es un viaje al pasado para descubrir cuando los humanos desarrollamos el sentido del gusto. Resulta que el gusto es uno de los sentidos más antiguos, presente desde las primeras células hace miles de millones de años. Estas células ya tenían quimio-receptores que les permitían detectar compuestos químicos en el agua. Y a medida que la vida se hizo más compleja, los organismos desarrollaron estructuras específicas para percibir sabores. En los humanos, los cambios en el cráneo y la mandíbula nos permitieron disfrutar más de los sabores, aunque sacrificamos un olfato agudo. Nuestras papilas gustativas detectan cinco sabores básicos, dulce, ácido, salado, amargo y umami. Pero la experiencia del sabor es mucho más compleja, influenciada por el tacto, los aromas e incluso la vista y el oído. Así que la próxima vez que disfrutes de una comida deliciosa, recuerda que estás participando en una historia evolutiva que comenzó hace millones de años. La especie humana y su elevado costo energético en la reproducción. ¿Sabías que la especie humana es una de las que más energía dedica a tener descendencia? Te cuento el porqué. Resulta que un reciente estudio ha calculado el costo metabólico de la reproducción en 81 especies de animales. Y los resultados son sorprendentes. Los mamíferos, incluyendo a los humanos, invierten hasta tres veces más energía que los animales de sangre fría. En nuestro caso, el costo energético total de tener hijos es de 208.303 kilojulios. Esto incluye 8.669 kilojulios directos y 199.634 kilojulios indirectos. Por ejemplo, una manzana tiene alrededor de 200 kilojulios. Y esto significa que la energía que usamos para tener hijos es como si comiéramos más de mil manzanas. Este alto costo energético se debe a la necesidad de desarrollar embriones, producir placenta y otros procesos metabólicos complejos. Pero, a pesar de ser una gran inversión, tiene un beneficio. Nuestras crías tienen una mayor tasa de supervivencia. Curiosísimo. Herramientas de piedra de 130.000 años. El hallazgo en Mumba. Vamos a viajar a Tanzania para descubrir el yacimiento de Mumba y su increíble industrialítica. Irene Solano Mejías, del CENIE, ha realizado el primer estudio tecnotipológico del nivel 6B en este yacimiento, situado en la región del lago Ellasi, que es un estudio que nos revela cómo vivían y fabricaban herramientas los Homo sapiens hace entre 109.000 y 131.000 años. Pues bien, los análisis muestran que usaban materias primas locales como el cuarzo y la obsidiana, que provenía de 320 kilómetros de distancia, evidenciando así redes de intercambio. Además, evidencia que los métodos de talla eran diversos, discoide, levalois y bipolar. Y el estudio confirma que la industria de Mumba pertenece a la industria Sanzaco, una de las primeras culturas definitorias de la Edad de Piedra Media en el norte de Tanzania. Descubren el secreto de la extinción neandertal en Asturias. Vamos a ir a la cueva del Sidrón en Asturias, donde se descubrió una familia neandertal de hace 49.000 años. Y es que resulta que una tormenta arrastró sedimentos a la Galería del Osario, revelando restos de 13 neandertales y 400 herramientas líticas. Un hallazgo que nos da una visión detallada de la vida y las costumbres de estos antiguos humanos. Pensad que el análisis del ADN fósil ha revelado que los neandertales del Sidrón eran una familia y que descendían de un grupo endogámico, lo que contribuyó a su desaparición. Además, sus dietas incluían musgo, piñones y setas, y utilizaban corteza de álamo como medicamento. Es decir, su dieta era principalmente vegetariana, a diferencia de otros grupos neandertales que comían más carne. Y ahora todo eso y más lo podemos ver en la exposición Los 13 del Sidrón, en Infiesto, una exposición que nos muestra por primera vez el esqueleto de un niño neandertal de 7 años. No te lo pierdas. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palard. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalard.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!